Que la tierra es clara, ni la gente hayas leyes Lo que no marcan el lenguaje, más las pinturas rompestes Lo que no tienen sentido, las palabras mensajeras Ahora que por fin arredes, tú en la planeta Ella es la princesa de Inglaterra, que ha venido hasta el mar y hasta el suelo Ella no es solamente lo que ves, ella ha dicho ni nadie que para los miedos ¿Cómo dice? Ella es la princesa de Inglaterra, que ha venido hasta el mar y hasta el mar Ella es la princesa de Inglaterra, que ha venido hasta el mar Ella es la princesa de Inglaterra, que ha venido hasta el mar Ella es la princesa de Inglaterra, que ha venido hasta el mar Ella es la princesa de Inglaterra, que ha venido hasta el mar Ella es la princesa de Inglaterra, que ha venido hasta el mar Ella es la princesa de Inglaterra Ella es de espíritu, ella es adicto, es el reloj de una escritora y de tu vida. Ella es bendición, ella es final, baila tu vida y esta fiesta que se va a tomar. De que mueva la sangre, cada vez hay alguien que ríe, para poder desahogar los niños. Si pensamos diferente, ya no puede la disputa, los filósofos no brindan y constituan. Ella no es la princesa de mi calle, ha venido a este mar, es la ciudad. Ella no es solamente lo que ves, yo ni tú ni nadie me trae a los pies. Dale, dale, a que va, con otros tapados, unas quemas bien, cuando llega a dar sus pasos. Deja la ciudad, con faldas de fuego, con los pies descartos, dilucan, con todo lo fuerte. Deja la ciudad. Ella es de espíritu, ella es adicto, es el reloj de una escritora que puede vivir. Ella es prensilla, ella es final, baila tu vida y esta fiesta que se va a tomar. Hoy escucha, es de lucha, el reloj de una escritora que puede vivir. Deja la gente, esta fiesta que se va a tomar, 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 se va a tomar. Ella es de suite y me trae a la 너무 gratuita que se va a tomar, se va a tomar, se va a tomar, se va a tomar. Uno es que quiero cometerme, es de la misión para empezar. Deja la gente, va y re para solos tapados, unas quemas bien, cuando llega a dar sus pasos. Deja la gente, va dengan faldas de fuego, con los pies descartos, dilucan. ¡Suscríbete al canal!